¿Qué es el evento de la plaza de la danza? Pues prácticamente una especie de Miss Universo Oaxaca, es un certamen de belleza gay transformista según la información que tengo. ¿Ustedes participan, están incluidos en este evento? No participamos. O sea, como centro de atención a la diversidad no estamos participando. Como compañeros de Axel Cruz, que es el director de este concurso, ayer lo felicitábamos mediante las redes sociales. Lo felicitábamos y le decíamos, esa iniciativa que está teniendo de hacer un concurso de manera abierta, sin fines de lucro, en donde toda la población de Oaxaca pueda llegar a disfrutar y a ver todas esas capacidades y actitudes que tenemos las personas de la diversidad sexual. Entonces, eso es algo de felicitarse. Es un gran avance y sobre todo que al estarlo anunciando, ya ahorita debe de contar con todos los permisos, las autorizaciones. Entonces, es una iniciativa muy buena. Azul. Azul. Así es, como bien lo comenta Salvador, no estamos incluidos del todo, pero sí tenemos la invitación por parte del organizador Axel Cruz. Y como bien lo comenta Salvador, es un evento de inclusión. Azul. Es un evento donde queremos y esperamos que sea una perspectiva diferente a la que tiene la mayor parte de la sociedad. Queremos visibilizar y que vean que las personas de la diversidad no únicamente son personas, como bien lo dicen o bien lo piensan, promiscuas o que únicamente son de fiestas. No. A raíz de la apertura del Centro de Atención a la Diversidad, queremos cambiar toda esa imagen y esa perspectiva que tienen sobre las personas de la diversidad. Queremos demostrar que dentro de las personas de la diversidad existen personas profesionales. Tú eres profesionalista. Así es, yo soy licenciada en Administración de Empresas Turísticas y aparte existe una gama de profesionistas, abogados, abogadas, doctores, médicos, en fin, inclusive hasta artistas plásticos y artistas irreconocidos a nivel internacional. Entonces, todo eso es lo que queremos visibilizar, que dentro de las personas de la diversidad existen personas capaces, personas valiosas, como usted, como yo, como cualquiera. ¿Por qué? Porque de entrada todos somos seres humanos y gozamos de las mismas cualidades como todos. Claro, y además de los mismos derechos, Salvador. ¿Pero ustedes sí tienen previstas actividades? Nosotros tenemos próximas actividades, tenemos para este 2017 lo que es la primer semana de la... ¿Mayo? En este mes todavía tenemos lo que es la primer semana del tema de la orientación y atención psicológica para personas de la diversidad. Tenemos una serie de actividades del 24 al viernes 28 de abril. Déjame hacer una pequeña pausa aquí. ¿Por qué orientación psicológica para personas con diversidad? ¿El asumirse como parte de este sector trae problemas que necesitan ser atendidos de manera profesional? Por supuesto, porque muchas veces dentro de las personas de la diversidad sexual todavía no saben lo que es el tema de identidad de género. Hay muchas mujeres trans que todavía no se asumen como mujeres trans por el desconocimiento, desde el marco jurídico hasta todo lo que conlleva ser una mujer trans, transexual o transgénero. Entonces, todavía a muchas mujeres le siguen hablando como si fueran hombres. Entonces, todo ese proceso, es más, hasta el proceso para tenerse un amor propio, ¿no? Porque las mujeres trans, algo que está pasando es que se están lastimando mucho físicamente. Se están metiendo muchas sustancias en su cuerpo. Entonces, una plática que tuvimos con la secretaria de salud, la doctora Gabriela, que es una aliada en este proyecto, está muy interesada y muy ocupada, no preocupada, ocupada, por ejemplo, en el tema de los endocrinólogos. Poder tener este servicio en el centro de atención a la diversidad para que las chicas trans, las mujeres trans, los hombres trans puedan llegar a atenderse y ver cómo está ese control hormonal, todo lo que se inyectan, todas las sustancias que se meten a su cuerpo. Es muy importante. Y al mismo tiempo que estás atendiendo la salud física, hay que atender la salud mental. Desde ahí es donde nos estamos ocupando con este centro de atención psicológica. Porque no todos los psicólogos saben atender y dar un abordaje terapéutico a las personas de la diversidad sexual. ¿Debe de haber una especialización para atender ese tema? Al menos un conocimiento del tema y ya en base a los conocimientos como profesionistas que tienen, esos mismos conocimientos los canalizan para poder dar este tipo de terapias más especializadas. Bien, entonces, esta plática sobre orientación psicológica es parte de las actividades que tienen, pero tienen todavía más. Tenemos en el mes de mayo, del 17 al 19 de mayo, vamos a tener la primera semana de la Expoferia CAT 2017, que es en relación al tema de las fobias contra las personas de la diversidad sexual, que es la bifobia, transfobia, hay heterofobia, hay homofobia, lesbofobia. Entonces, todos esos temas los vamos a tratar de una manera en donde vamos a tener un área de foros, congresos, pláticas, talleres, un área de eventos culturales desarrollados por personas de la diversidad sexual y al mismo tiempo vamos a tener nuestra primera feria basada en economías solidarias para personas de la diversidad sexual en donde van a venir a mostrar sus artesanías, servicios, productos, todo aquello que nos lleve precisamente a un intercambio comercial basado en estas economías en donde se regula precio, en donde se comparte y en donde se buscan los canales de comercialización. Y si la gente pregunta, bueno, ¿quiénes pueden acudir a estos eventos? ¿Quiénes pueden acudir? Como yo lo decía, todas las personas que somos de la diversidad sexual. ¿Y quiénes somos? Todos. Todos. Así es. Hombre, mujeres, niños. Todas y todos. Abierta al público. Así es. Bill McCat, hay un asunto que he querido preguntar precisamente con activistas, defensoras de derechos de la mujer y un hecho que le estuvo también dando vueltas ahí a nivel nacional fue la actitud que asumió este juez Anuar González Gemadi, el llamado juez Porqui. Seguramente estarás enterada cuando le otorga un amparo a uno de esos jóvenes apodados Los Porquis, acusado de violación a una jovencita. El juez, en su criterio, dice que no encontró conductas lascivas ni deseo de cópula de este individuo al momento de cometer esta acción en contra de esta jovencita. ¿Qué les provoca a ustedes el saber que los jueces tienen estos criterios? ¿De qué lado dejan a las víctimas cuando un juez dice que si te tocan los pechos, que si te tocan tus partes íntimas no hay delito porque no hubo un intento de cópula, un intento de satisfacerse sexualmente? ¿Cómo ven ustedes, mujeres activistas, estas conductas de los encargados de la impartición de la justicia? Yo creo que es, volvemos a lo mismo, a esa violencia machista que ha caracterizado a lo que nos pasa a nosotras las mujeres, a que nos desaparezcan, que nos violenten, que nos violen y que nos maten. La actitud del juez, se han tomado muchas versiones de que posiblemente fue comprado, posiblemente porque en México todo puede pasar, es un país de corrupción. respecto al tema de que no hay esas conductas como él dice, claro que las hay, porque desde el momento en que nosotras somos acosadas en la calle es una violencia, desde que nosotras somos acosadas al subir al transporte público con los choferes de taxis foráneos, que son los que más inciden sobre eso, o los choferes de los autobuses, los policías, o la mayoría de los hombres, claro que hay violencia. ¿Cómo me siento? Me siento molesta, con coraje, pero hay un lema feminista que dice que nuestra rabia sea digna, que esa rabia que traemos es en lo que vamos a ocupar en las calles, en las escuelas, en el gobierno, de estar todos los días luchando por nuestros derechos. ¿Cómo nos sentimos las feministas? Bueno, nosotras como mujeres sobreviviendo a la violencia estamos en la red nacional y lógico que todos los días es tema de conversación, todos los días ha habido acciones, vuelvo a repetir, desde el 8 de marzo que pasó lo de las niñas de Guatemala, pero ya traemos todo un trabajo desde antes, que empezaron con las españolas un 7 de noviembre, hace tres años, se hizo en Argentina y luego se hizo en México. Y son las acciones que estamos haciendo todos los días las mujeres en México, las feministas y las no feministas, porque a mí me da mucho gusto que mujeres estén preguntando qué actividades se van a hacer, o yo no sabía que eso era violencia. Entonces sí se está logrando una apertura total de visibilizar esas cuestiones que hacen los machistas o que nos hacen los machistas, y en el caso del juez Porqué, como se le llama, pues lógico que estamos molestas. Se hizo un comunicado, se hizo un pronunciamiento y se pidió que se cesara. Pero también al otro día que se hizo el pronunciamiento a nivel nacional, el juez fue cesado. Pero también hay muchas versiones de que porque tenía amenazas su familia, porque su foto se hizo viral con su familia, había amenazas de muerte, y que por eso el Estado de Veracruz prefirió sacarlo de su zona de confort como juez y ocultarlo. Entonces son unas versiones que se manejan. Vaya cosas que están pasando en el país, hay mucho que hacer en este tema. Yo les agradezco su presencia hoy en Espacio Ciudadano. A Zulmont, muchas gracias por estar con nosotros. A Salvador Jiménez Contreras, gracias por acompañarnos. A Nelly Martínez también, muchas gracias por visitarnos nuevamente. Espacio Ciudadano, a Vilma Caz, compañera amiga de Espacio Ciudadano, que ha compartido muchísimas experiencias, muchísima información con nosotros y con usted, auditorio. Seguimos pendientes con ese tema. Saben que este espacio es de ustedes cuando requieran difundir actividades, denuncias, que seguramente hay muchas, por supuesto, que tienen el espacio disponible. Esto es Espacio Ciudadano, auditorio. Hemos llegado al final de este programa. Los invito para que en la próxima emisión, 11.30 de la mañana, nos veamos aquí, canal 071 de Easy. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!